En el corregimiento del centro se llevó a cabo una reunión convocada por Ecopetrol y las comunidades para llegar a acuerdos que lleven a la reducción de las tarifas en el servicio de gas domiciliario. Desde las 9 de la mañana se reunieron y a las 3 de la tarde solo habían llegado a un acuerdo en uno de los puntos planteados. Todos los temas que se han tratado han habido algunos avances, sobre todo en el tema del saldo acumulado, que no se había visto reflejado en la tarifa, ya se acordó con la empresa Provincializos, como tal que no se va a cobrar. En estos momentos nos encontramos con Ecopetrol, la alcaldía, mirando el tema de la tarifa, cuál va a ser el valor inicial de la venta por parte de Ecopetrol a Provincializos y mirar otros temas de instalación, también esperando el aporte de las diferentes entidades. Bueno, inicialmente estaba en 1.750.000, ya Provincializos lo bajó a 1.450.000. La idea es que ahora con el aporte que hace la alcaldía, gobernación y gobierno nacional se puede bajar de 1.450.000. El alcalde distrital hizo presencia en el lugar con el fin de realizar acompañamiento y apoyar a las comunidades frente a esta problemática con el fin de encontrar soluciones que lleven al beneficio de las partes. Bueno, es una reunión muy importante porque hemos convocado a la CREC, a la Comisión Reguladora de Gas, al Ministerio de Minas, a Ecopetrol y a Sojuntas, por supuesto, a todos los líderes comunales para que entre todos encontremos una solución para una comunidad que ha aportado durante 100 años de manera irrestricta al país, a Barranca Bermeja, y tiene una reclamación con mucha justicia en los ámbitos del acceso a los servicios públicos y en este caso al servicio de gas. Hemos llamado a la empresa privada, a Ecopetrol y a todos los actores nacionales para que tengan en consideración lo que ellos están planteando y por supuesto estamos aquí para respaldar, pero también para entender la Constitución y la ley. El Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas tras la petición de las comunidades llegó para generar los acuerdos. La reunión se extendió durante todo el día y se desconoce hasta el momento los acuerdos a los que hayan llegado para saber si se levanta o no el paro en el corregimiento del centro. Gracias.